Un futuro mejor comienza con dar el primer paso hoy. Soy Carlos Ferrán, profesor de negocios en Governor State University, una institución aquí, en Illinois, con casi 50 años ofreciendo programas académicos de alta calidad. Ya sea que desees volver a la escuela o continuar tus estudios, Governor State University te ofrece clases pequeñas, horarios flexibles y los costos más bajos en todo el estado. Te invito a que nos visites y descubras todo lo que Governor State University puede hacer por ti. Llámanos hoy al 708-534-4391 o visita govst.edu.